El principal enemigo de nuestra salud no es el medio ambiente o el calor que suele contaminar o echar a perder la comida rápidamente. El enemigo número uno de nuestra salud es el estrés. El estrés porque afecta al ego. El estrés es un enemigo invisible que nos provoca una serie de daños que no hemos calibrado bien si permitimos que el estrés nos haga presa de ellos. Con el estrés se pierde el sueño. Se puede perder parte de la memoria, es decir, la memoria no funciona al 100%, funciona en un porcentaje mucho menor al 100%. El estrés nos puede causar indigestión con la comida, nos puede hacer que se caiga un poco el sistema inmunitario y nos puede llevar a una depresión. Una depresión es una enfermedad que no se nota como enfermedad, que aparentemente es solo un síntoma, es decir, es que trae esa cara o trae ese ánimo porque anda deprimido. No, no, no es nada más eso, ese es el síntoma. La verdad es que alguien que trae esa cara o que anda deprimido es porque está padeciendo depresión y esa depresión la causa el estrés. ¿Qué tenemos que hacer para protegernos o para combatir el estrés? Hay muchísimas fórmulas, hay muchísimas, pero creo que una fórmula muy sencilla y muy económica, y créame, esto es cierto, es salir a caminar. Si hay un bosque cercano a su localidad, camina en el bosque o en un parque cercano. Y si no, solamente vaya a dar una vuelta a la manzana o vaya a dar la vuelta a tres manzanas o tres vueltas a la misma manzana. Vea los comercios o las tiendas, las fachadas, las ventanas que hay en su localidad. Entreténgase viéndolas, calificándolas, calificando su arquitectura, clasificándolas entre las que le gustan más, las que le gustan menos, las que no le gustan. Denle trabajo solamente. Tiene ese tipo de trabajo sencillo y económico que no le va a costar nada, y que no le va a quitar tiempo ni de su horario de trabajo, ni de su horario de cualquier otro tipo de actividad. Es algo que usted va a hacer como una terapia, pero hágalo porque el estrés, créame, es un mal terrible. Es un mal que arrasa con el ego, que lo destruye, que nos provoca insomnios, que nos provoca ansiedad, que nos provoca depresión, que nos provoca daño al sistema inmunológico. De ahí que lo mejor que podemos hacer sea combatirlo. Y la forma más sencilla, les digo a ustedes, sería ir a un parque a caminar, o al bosque, o a la manzana. Y la otra fórmula, la mejor fórmula, es ir con amigos. Es ir a conversar con amigos. A lo mejor no es ir a tomarse unas cervezas o unos tragos. Solamente platicar. A platicar con amigos, a platicar con personas que son como usted, con los que usted ha crecido, o ha tenido un vínculo más cercano que el simple que tal como está, sino que han sido amigos. Y si son amigos desde niños, pues todavía mejor. Pero hágalo, porque el estés, sobre todo en estos tiempos en los que las cosas no marchan bien socialmente, para algunas personas, para otras han marchado perfectamente, pero aquí en nuestro medio social, se siente un poco de tensión. Un poco de tensión provocada por, ya sabe usted, por esta polarización que hay entre los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los güeros y los morenos. En fin, no me quiero meter yo en ese asunto, yo no soy político, ni me interesa la política. O por lo menos no me interesa la política como tema de conversación con ustedes. Pero sí, le sugiero que combata todos estos datos que le acabo de dar, que son causales de estrés, que son causa de que se genere estrés en nosotros. Y le repito, el estrés no es un síntoma, es una enfermedad. Y una enfermedad grave y severa, que causa indigestiones, pérdidas de memoria, pérdidas de sueño, pérdidas de disciplina, pérdidas o disminuciones del sistema inmunológico. Esto es una pequeña cápsula de este su canal de Silocracia. Yo soy Ricardo Domínguez, y si le parece adecuado nuestro contenido, pues háganos favor de ponerle un corazoncito, y cumplirlo con sus amigos, y suscríbete al canal en YouTube, si es tan amable.